Vamos de inmediato entonces, el equipo de Independiente enfrentando a los tabudos de Santa Elena, el Benjamín del fútbol profesional que está haciendo una muy buena campaña, incluso hay que decir un dato, fue el Antonio Aguilar Chico, fue el principal del partido. Con esta puntuación que está haciendo, con este puntaje que está sacando el equipo del vencedor, si sigue de esa forma, incluso puede asegurar su permanencia ya en este torneo para la próxima campaña, porque recordá que en 2020, 2021 van a descender tres equipos, porque lo que se busca es que la liga vuelva a tener diez equipos nada más. Aquí llegaba el uno por cero, ¿de quién? De Nicolás Armando Muñoz, anda enchufado, y hay que aplaudirle a este señor, la edad no le pasa por encima. No, para nada, por eso hemos dicho que el futbolista es rendimiento, jugador rendimiento y no edad. Nicolás sigue vigente, sigue anotando, y ahí llegaba el uno por cero para el equipo de los tabudos en tiro libre, superando la barrera, y este es el segundo, Boris Polo, ¿no? Sí, Boris Polo, al minuto 24, el primer tiempo se iban a ir así, dos por cero a favor de los tabudos, en condición de visita. Sí, hay que recordar que el equipo de Santa Elena, el equipo helénico, no pudo contar con la participación de Michel Mercado, por el tema de la lesión que sufrió con Ronald Rodríguez, pero ya está recuperado, solamente hay que obviamente cuidarse, porque es un impacto bastante fuerte, pero ahí está siempre, aparecen otros jugadores anotando goles importantes para, Omar no pudo estar en la cancha, en el área técnica. Sí, todavía no, por supuesto, y pierde lamentablemente en condición de local, pero hay que recalcar algo, para el vencedor no fue difícil visitarlo, porque esta es la cancha que tenía al principio de la apertura 2019, entonces le sentó bastante bien esos partiditos que hizo ahí. Sí, sin duda, se sentían como en familia, en el caso de la falta en el área, y Ajoel dice, tiro de penalti. Y venía Tardelis Peña entonces al 63, ¿verdad? Sí, Tardelis Peña se iba a parar para ejecutar el tiro de lanzamiento de penalti, aquí está la acción, hubo una falta imprudente por parte del jugador, que se lleva la humanidad del interante del Independiente, y aquí se paraba, Tardelis, ahora lo cambió, casi siempre los tira al vertical derecho, y al izquierdo, a red de césped, les contaba el equipo del Independiente de San Vicente. ¿Era Henry Hernández en portería, me confirma? Sí, sí, él es Henry Hernández.